El escritor David Bujeda Becerril nos cuenta la historia de Nacho, un publicista premiado con un fortuito ascenso en la oficina, que dedica sus esfuerzos para que un nuevo proyecto salga adelante con una campaña un tanto fuera de lo común y que puede cambiar la fisonomía de la ciudad de Madrid por completo. Laura, la seductora secretaria, ayudará a Nacho en su trabajo y ambos se enfrascarán en la búsqueda de Agustín, que desapareció repentinamente, introduciéndose en una trama en la que se verán envueltos mientras su relación sobrepasa lo estrictamente profesional. ¡Gracias!